Ya ¿Esa cámara no usa receta? No, tiene un disco duro adentro ¿No? ¿De vuelta a la cita? ¿En el auto? ¿Se conecta? Sí, en el carro ¿Se conecta? ¿Se conecta? ¿De vuelta? ¿Se conecta? ¿Se conecta? ¿Está clean? ¿Se conecta? No, ¿no? ¿En el auto? ¿Cono? ¿Está clean? ¡Gracias! 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 No, 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 no No, no, no ¡Gracias! ¡Que vayan muy bien! Igualmente con todos ustedes Mañana tengo todos los dos Los dos hermosos Los dos hermosos Y paso con la pata de pericas Vaya la noche ¡Chao! ¡Chao!